Hoy tú estás cayendo, hoy tú estás sufriendo Hay lleno de tus sueños, respiras tus miedos y exhalas tu dolor Sonríe 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 La vida es infinita Sonríe para mí Sonríe Piensa en quien te quiere, ves siempre de frente al corazón pariente Amor hay que dar confianza en ti, lo mejor es sonreír Sonríe 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 La vida así es bonita ¡Suscríbete al canal!